Buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia. Y nuevamente, como día domingo, me encuentro junto a Javier Salazar. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier Salazar. Bueno, la entrevista, la ponencia del domingo pasado tuvo muy buena aceptación. La gente encantada, maravillada, asombrada por todo lo que pusiste referente a la segunda venida de Cristo, del Señor. Y hoy vamos con la segunda parte. Bueno, hoy voy a tratar de agregar otros elementos. Vamos a ver en qué podemos avanzar al día de hoy. He tenido varios comentarios a través de mi chat personal, de mi WhatsApp. Y la idea es, bueno, buscar la forma de clarificar, de buscar la forma de que las personas que estén viendo este programa y esta segunda clase puedan entender un poco más el tema. Sé que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo por muchas razones. Una de las razones es el tema del paradigma, el paradigma ideológico, teológico, que no es fácil salir de ese tema. Y bueno, voy a ver qué tantos aportes puedo dar. La idea mía no es convencer a nadie de que eso realmente es así como lo estoy diciendo. O sea, no es mi idea. Mi idea es tratar de sumar la mayor cantidad de información y que la persona que esté escuchando, que esté tomando apuntes, que esté estudiando, pueda llegar a sus propias conclusiones a través de la evidencia textual, a través de los papiros, a través de las palabras, a través de algunos recursos que vamos a utilizar de filología, traducción de términos en griego al español, algunas malas traducciones. Nos vamos a apoyar un poco con la crítica textual porque creemos que con la crítica podemos abrir un poco el panorama, podemos aproximarnos al texto. Necesitamos aproximarnos lo más que podamos al texto y así tener una respuesta un poco más objetiva, dejando a un lado, digamos que la subjetividad teológica que podamos cada quien tener y bueno, ver cómo podamos tener un panorama mucho más amplio y hallar un poco más de respuesta. No tengo la última palabra en este estudio y análisis que tengo por año estudiando, pero sí creo que tengo algunos aportes que dar y mi idea es dar el aporte que se pueda basado en la teología crítica, que es importante, ya que es muy poco utilizada hoy en día la teología crítica y también todo lo que es la parte de la crítica textual. Entonces, con esos dos elementos nos vamos a apoyar nuevamente el día de hoy y vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Javi, ¿habrá una tercera parte? Bueno, vamos a ver. Pienso no extenderme hoy como la primera vez. Creo que la primera vez me extendí bastante y bueno, eso también cansa mucho a las personas que nos están escuchando, nos ven, pero yo quiero hoy de alguna u otra manera concluir el tema, darle conclusión al tema y si a partir de este tema puedan salir otros temas posteriores, bueno, aquí voy a estar para elaborar otro tema posterior, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. No quiero extender más de una hora, quiero tratar de hacerlo, esto es lo más resumido posible, pero concreto y que se entienda y que bueno, le podamos sacar el mayor provecho. Ajá. Bueno, para los amigos que se perdieron la primera ponencia, va a aparecer acá una barrita para que puedan ingresar a ella y luego seguir viendo esta segunda parte. Así que comenzamos, Javi. Ok. Vamos a compartir pantalla. Bueno, segunda parte, la segunda venida y el fin del mundo. En la clase anterior hablamos un poco acerca de lo que es la base textual en cuanto a lo que es el tema de la segunda venida. Hicimos también un recuento histórico de cuándo se comenzó a hablar de una segunda venida, cuándo se comenzó a hablar acerca de un tema referente a lo que es el fin del mundo. Hablamos también acerca de los manuscritos que hacían referencia a lo que se conoce como la segunda venida. Dijimos que íbamos a utilizar como texto base el Códice Sinaítico porque es nuestra primera evidencia textual donde aparece registrado el término venida dentro de lo que es el texto de Mateo. Y ese fue el texto que utilizamos como texto base. Hablamos un poco acerca de las veces que aparece el término en todo lo que es el Nuevo Testamento. Y bueno, tratamos de avanzar un poco en cuanto a lo que es el tema, ¿no? Hicimos un paseo desde Mateo 21 hasta Mateo 22, Mateo 23. Entramos en el discurso de Mateo 24 y allí quedamos. Definimos lo que era el término venida. Dijimos que venida no era un término que se refiere o parucía. En este caso no se refiere a una venida o a un regreso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo que existen muchas palabras o términos, ya sean en hebreo, en griego, en latín, en arameo, que a veces no tienen, digamos, otro término con que apoyarse. Pero en el caso del término venida, en el caso del término parucía, parucía tiene su significado en español directo, que es la palabra presencia. Y no puede ser reemplazado o sustituido de ninguna manera por la palabra venida. Porque venida tiene también su propio significado, que es el comay. Así que el comay, cada vez que aparece dentro de lo que es el Nuevo Testamento, siempre se refiere a venida o llegada. Así que no podemos decir de ninguna manera que decir que venida significa parucía, porque realmente es muy mala esa traducción cuando la tenemos a la hora de hacer una traducción al español. Entonces, para allá avanzando en el texto. Recordemos que el texto de Mateo 24 es un texto que es original de Marcos, Marcos capítulo 13. Y otra de las cosas allí que no había dicho en la clase anterior y que quiero decir el día de hoy, es que fíjense que en Marcos capítulo 13 son cuatro las personas que, o cuatro los discípulos que le hacen la pregunta a Jesús. Entre esos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Por qué hago mención a que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés son los que se apartan de su maestro, con el maestro, a elaborarle la pregunta? Porque el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, dice o habla un poco acerca de que por lo menos dos de esos discípulos, en este caso hacen mención de Andrés, pero también se dice que Juan, eran ex discípulos de Juan el Bautista. O sea que estamos hablando de que cuatro de las personas que le hacen la pregunta a Jesús son discípulos de Juan. Estamos hablando de dos discípulos de Juan el Bautista, como Juan y Andrés, y dos discípulos de Jesús, que es Pedro y Jacobo Santiago. Pero recordemos también que estos dos, Pedro y Jacobo, son hermanos también de Juan y Andrés. Así que es un tema aquí bastante importante porque estas cuatro personas prácticamente son familias. Si lo leemos dentro de lo que es el pasaje de Marcos capítulo 1, del 16 al 20. También es importante cuando se estudia el tema de estos cuatro discípulos que siempre están, digamos que con Jesús en todo momento, hay un pasaje en Marcos capítulo 1, 29 y 30, donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Y fíjense quiénes son las personas que acompañan a Jesús en ese milagro. Y es Andrés, Jacobo y Juan. Los mismos, los mismos personajes que están en el discurso, que le hacen la pregunta a Jesús, son los mismos personajes. Ahora, fíjense algo. Si estas personas, por lo menos si dos de esas personas conocen a, son ex alumnos de, o ex estudiantes de Juan el Bautista, ellos conocen el mensaje de Juan, conocen lo que Juan estaba profetizando y predicando cuando bautizaba. Y por tanto, ellos conocen todo lo referente a lo que Jesús también está predicando, que es la continuación al mensaje de Juan. Recordemos que Juan ha muerto, no hay profeta en Jerusalén, y Jesús viene a darle continuidad a lo que Juan en algún momento había dicho. En el pasaje de Mateo 3, del versículo 7 al 10, hay unas palabras de Juan el Bautista que debemos recordar. Esas palabras son, esta es la siguiente, dice, Al ver él, y muchos de los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo le decían, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Recordemos que esas son palabras que vienen directamente de la boca de Juan el Bautista. Generación de víboras, las mismas palabras que Jesús utiliza en Mateo capítulo 23, cuando habla acerca de los siete ayes, en donde habla acerca de generación de víboras, y comienza a hablar acerca de unos ayes, y utiliza el mismo lenguaje, el mismo, pero el mismo lenguaje, que Juan ya había utilizado en el capítulo 3 de Mateo. Pero también hay que agregar algo, Juan utiliza la expresión, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A qué ira venidera se refiere Juan? No puede ser la ira venidera de Cristo. ¿A qué ira venidera tiene Juan en mente, cuando les dice a los fariseos y a los saduceos, que son los que controlan el templo, que quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay unas palabras posteriores, que tengo resaltadas aquí en color verde, y dice, Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego. Aquí hay unos términos bastante escatológicos, que también Juan utiliza dentro de ese discurso, que va directamente hacia el grupo fariseo y al grupo saduceo. Y vuelvo y pregunto, ¿A qué se refiere Juan cuando habla de la ira venidera? ¿Se referirá a la venida de Cristo? Yo pienso que no. Pero vamos a seguir avanzando. En la clase anterior quedamos que habíamos definido el término parousia. Dijimos que parousia era un término que significa presencia, pero que en las traducciones modernas también hay otro término que está muy mal traducido, que es el término que aparece en la evidencia textual del Códice Sinaítico, que es la palabra ayón, que está resaltada aquí en verde. ¿Qué significa realmente? El término significa siglo y no mundo, como lo traducen las versiones modernas. La palabra siglo o ayón en el Nuevo Testamento aparece según el texto base, que se conoce como el texto o Códice Sinaítico, aparece 119 veces. Siglo, ¿qué significa siglo, edad o era? Tiene varios significados, dependiendo de dentro del contexto. Pero nunca se puede traducir como mundo, porque ocurre lo mismo que parousia. Mundo también tiene su significado propio. Así que no podemos tomar un significado prestado y quererse lo atribuir a una palabra que ya tiene su propio significado. Eso es importante, porque aquí estamos haciendo como una especie de eisegesis en cuanto a la acomodación de términos que no le corresponden a esa palabra en griego. Javi, ¿y cuál sería la traducción para mundo? Ya lo vamos a ver ya. Ya vamos a ver un poco acerca del término mundo, cómo se traduce. Vamos aquí a hablar un poco acerca de lo que es el término Ayón. ¿Cuántas veces aparece en el texto Códice Sinaítico? Ese término aparece dentro de los que son los evangelios sinópticos 19 veces. En Juan y en Hechos, aparecen 15 veces, en la sumatoria de ellos dos. En los textos paulinos, romanos, primer de Corintios, segundo de Corintios, galatas y filipenses, aparece 22 veces. Y después viene, en los textos de Eutero paulinos, en los instritos paulinos, en otros, en unos aparecen 8 veces y en el otro aparecen 5 veces, que es en Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Luego, en los otros textos que quedan, como en el libro de los hebreos, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan y Judas, el texto aparece 50 veces. Ahora, es importante saber algo. Cada término en griego tiene su significado. No debemos tomar términos que no le corresponden a ese significado. Y aquí hice una lista de palabras que se utilizan mucho en griego, en el griego koiné, que fue donde se tradujeron los primeros documentos que hoy tenemos, que tenemos hoy las copias, hoy en día, que son las copias más antiguas. Y el término que queremos hoy definir es el término ayón, que dijimos que era el término siglo. Ayón significa siglo, era, también se puede definir como edad, sistema. Ayón, también se utiliza, hay otras palabras también que van asociadas a ayón, como por ejemplo aionius, que mucha gente lo mal traduce como eternidad. Ahí es donde proviene la palabra eternidad o también para siempre, aionius. Pero ayón solo es siglo. Ahora, existe otro término también en el Nuevo Testamento que también a veces lo traduce mal, que es la palabra mundo. Cuando, por ejemplo, en Mateo 24 que dice y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Esa palabra mundo allí que aparece es la palabra oikúmenes, no es la palabra ayón, sino es la palabra oikúmenes y oikúmenes quiere decir tierra habitada. Ahora, ¿la tierra habitada por quién? En aquel tiempo recordemos que el Imperio Romano prácticamente tenía casi que habitado todo lo que era el mundo conocido, lo que se llama el mundo conocido. Entonces, cuando se hablaba de oikúmenes, la palabra oiko, esa palabra oikúmenes es una palabra, es un constructo, es una palabra compuesta, ¿no? Y se refiere a aquella tierra habitada conocida. Tiene que ver con todo lo que son territorios conocidos. O sea, lo que estaba subyugado por el Imperio. Toda aquella tierra que estaba subyugada por el Imperio se le llamaba oikúmenes. Entonces, se refiere a todas aquellas tierras habitadas. O sea, no podemos hablar de América Latina, no podemos hablar de América porque América en aquel momento no se conoce. La única tierra habitada para ellos son todas aquellas donde el Imperio Romano ha abarcado, vamos a decirlo así. Es lo que ellos entienden como tierra habitada. Entonces, ese versículo de Mateo está súper mal interpretado. Muy mal interpretado. Entonces, obviamente, esas mal interpretaciones en cuanto a lo que son traducciones, las traducciones modernas que se hacen hoy en día, obviamente que el texto ya toma otra dirección. No toma la dirección que originalmente se tenía. ¿Por qué? Debido a estas dos, tres, cuatro traducciones muy mal traducidas. Luego existe otra palabra que es la palabra mundo que es la palabra cosmos. Cosmos es la palabra mundo y también significa universo. universo también se puede traducir dentro del griego. Hay otra palabra también que utiliza mucho, de hecho, también esta la utiliza mucho el apóstol Pablo, es la palabra creación, que es caticis, es la palabra creación también. En muchas partes también lo traducen como mundo, también muy mal traducido, pero están prácticamente las cuatro palabras que por lo general en las traducciones modernas, están muy mal traducidos y al estar muy mal traducidos pierden el significado original que se tiene dentro del contexto. Entonces, ¿qué es hayon? El término es definido como un periodo de duración indefinida o tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en el periodo. El sentido que tiene la palabra no es tanto el de la longitud tú misma de un periodo, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales, como por ejemplo leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, pactos. Entonces, dentro del contexto bíblico, ayon se rige, un ayon se rige por las leyes, los preceptos, los mandamientos, una serie de características que enmarcan esa época. Es como que si yo te dijera, vamos a hablarlo modernamente, la época cuando nació el rock, la época cuando nacieron los hippies, las épocas, o sea, está hablando de épocas que están marcadas por algunas cosas, algunas características especiales que le dieron ese nombre. El nombre viene marcado por lo que estaba sucediendo, por lo que lo regía. Entonces, en este caso, el ayon al cual se refiere, o el siglo al cual se refiere la Biblia, es al siglo de la ley, en este caso la ley de Moisés, lo que se conoce en la Biblia como la época de la ley de Moisés. O sea, ¿qué es lo que rige el ayon? La ley de Moisés. Esa ley rige el ayon y hay otras cosas también que rigen el ayon, el templo. El templo rige, o sea, es una de las características de ese ayon. El ayon, una de las características del ayon del que habla la Biblia es el templo, la ley, los sacrificios, los mandamientos, toda esa serie de cosas son el conjunto de características que forman ese ayon. Entonces, ayon, no podemos hablar de ayon, no es una edad que tiene que ver con un tiempo de 100 años, no, no. Ayon lo marca, son las características propias de ese momento. Ahora, aquí hice un, aquí hice una, una pequeña, un pequeño dibujo para ilustrar el tema de lo que es el ayon. Y puse el ayon de la ley de Moisés que según la tradición comenzó allá en el Sinaí, la tradición judía dice que comenzó en el Sinaí, entonces, a partir de allí nace el ayon, el ayon del mundo judío, el ayon del mundo judío. No, que se conoce como el ayon que habla la Biblia o el siglo que habla la Biblia. Hay un pasaje que me gusta mucho que aparece también ahí mismo en el texto de Mateo, que Mateo, dice Mateo capítulo 12, versículo 32, y dice, a cualquiera que le digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ahí la palabra es ayon, ni en el venidero. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que será perdonado en el venidero siglo o en el venidero ayon? Y cuando habla de ni en este siglo, ¿a qué se refiere? Ni en este siglo se refiere al ayon de la época al cual ellos están viviendo, que es la ley de Moisés, la época del templo, la época de los sacrificios, la época de la ley, la época de los estatutos, de los preceptos. A eso se refiere cuando ellos hablan al ayon, al siglo, a ese siglo que ellos se están refiriendo. En el capítulo de Mateo 13-22, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, también se utiliza, Jesús también utiliza el término ayon, o Jesús, el escritor de Mateo, utiliza la palabra ayon, donde dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, este siglo, esta época, está hablando de esta época, de la época del ayon, donde existe por ley la ley de Moisés, el templo, el sacrificio, todo esto, y dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, el afán de este siglo se refiere al ayon, a la época a la cual ellos están viviendo, a esa época, a esa era, a ese momento. Hay otro pasaje que aparece en Mateo 1340, donde dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y fíjate que nunca utiliza la palabra mundo, cosmos, sino que utiliza la palabra ayon, el fin del ayon, el fin del ayon, o sea, el fin de esta ley, de este sistema de vida, de este sistema de vida que tiene decretos, ordenanzas, mandamientos, etc. A eso es lo que ellos le llaman el fin de este siglo, el fin del ayon. Y recordemos que Mateo utiliza a Jesús como el nuevo Moisés, por eso es que él habla de un nuevo ayon, porque para él Jesús es el nuevo Moisés, y por tanto la información del antiguo Moisés para Mateo no tiene ya vigencia, y por eso le llama el fin, lo llama eso el fin, en qué momento va a caducar, y por eso es que nace el discurso de Mateo 24, porque el discurso de Mateo 24 es el fin del ayon, y por eso es que los discípulos en Marcos capítulo 13 dicen, y cuándo sucederán estas cosas, y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse, pero en Mateo 24 dice, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tú, los modernos traducen venida, y del fin del mundo, y no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del ayón, el fin del siglo, el fin del ayón, y fíjense algo, aquí, esto es muy importante entenderlo, ellos dicen, y qué señal, fíjate que esta palabra, esta pregunta dice, y qué señal habrá y qué señal habrá, lo dice en Marcos, en Mateo 24 y en Lucas 21, dice, y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder, y qué señal habrá, ellos no están pidiendo una venida, ellos no están diciéndole, señor, darnos, dinos cuándo vas a venir, cuándo vas a regresar, no, no, ellos están pidiendo una señal, los discípulos, los fariseos, los saduceos, siempre pedían señales a los profetas, dinos cuál señal, y le daban, no, la señal de Jonás, dinos cuál, siempre hay una señal, ellos no están pidiendo un regreso, a Jesús nunca le pidieron un regreso, porque para los discípulos Jesús nunca se va para ningún lado, ellos están pidiendo una señal, cuándo es la señal, y cuál es la señal, nosotros queremos saber cuál es la señal, de que esto ya va a suceder, y no están pidiendo varias señales, están pidiendo una sola señal, y Jesús les responde, en Mateo 24 15, por cuándo, o por cuánto, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora, cuando ustedes vean, no cuando lo vea la gente de hoy en día, el siglo 21, sino que cuando ustedes vean, cuando ustedes vean, que la abominación desoladora aparezca, bueno, esa es la señal, Lucas, que él está escribiendo a una comunidad griega, y que no entiende mucho eso de abominación desoladora, reemplaza el término abominación desoladora por otra expresión, y dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, Lucas no utiliza abominación desoladora, pero utiliza una expresión que es lo mismo, que quiere decir, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción, ¿qué? ha llegado, o sea, ¿ha llegado qué? el fin del siglo, no está hablando de un regreso, está hablando de un acontecimiento que ellos saben que va a suceder, porque las condiciones se están prestando para que suceda, de hecho, ya hay un antecedente, cuando usted lee Mateo 24, él dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, o sea, el que lea entienda lo que yo estoy diciendo, ¿qué se imaginan ellos? ¿qué creen ustedes que se imaginan ellos? ellos?